Adelante Cuando nació la escuela Yo soy de la ESCA Y la escuela de ustedes empezó Aquí en la parte de atrás Por ahí empezó mucho la escuela, ¿no? Y empezó también Sistemas Te mando unos dos gimnasios Son al aire libre Son al aire libre Si los quieres A ver si, ahí tengo unos Nuevos, están nuevos Son al aire libre Y lo hay que ponerse un tachito De igual manera Si es posible nos gustaría Su apoyo con recursos para combustible Y mantenimiento Yo creo que Sí, porque vamos a poder Utilizar este camión No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no No, no Gracias por ver el video.